Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Plan País. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Como cada noche, lo que intentamos en Plan País, y lo reiteramos siempre que comenzamos programa, es darles a ustedes la posibilidad de que conozcan a fondo los planes de gobierno de las dos fuerzas políticas en contienda en esta segunda vuelta electoral. ¿Y con qué intención lo hacemos? De que su voto, de que el voto ciudadano sea un voto claro, informado, con conocimiento de causa. Y en ese sentido, Plan País, lo que propone esta noche es que hablemos de micro y pequeña empresa, un tema siempre importante y quizás siempre mirado de lado. Vamos a hablar de ello con nuestros invitados y con un especialista que estará con nosotros también al final del programa. El candidato Miki Torres, Miguel Torres, tributarista, abogado, ya está con nosotros. Él es un hombre de Fuerza Popular que desde su campaña y desde antes de su trabajo y su especialidad ha ido ligado al mundo de la micro y la pequeña empresa. Y esta noche con él vamos a desmenuzar el plan de gobierno justamente de Fuerza Popular. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos al grano, que el tiempo siempre es corto. Me ha llamado mucho la propuesta 1 cuando ustedes hablan de que las pequeñas y microempresas que trabajan en espacios públicos van a tener un régimen especial de formalización. ¿Por qué hay que formalizar al pequeño empresario que trabaja en la calle cuando en la calle no debería haber nadie trabajando? Perfecto, Carlos. En realidad permíteme primero identificar cuál es el principal sujeto de nuestro plan de gobierno, de este plan Perú que hemos desarrollado. En nuestro plan de gobierno nosotros hemos puesto muchísima énfasis en lo que es la micro y la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces no llegamos a personificar qué es la microempresa en nuestro país. En nuestro país cuando hablamos de taxistas, de mototaxistas, de artesanos, de agricultores, de ambulantes, estamos hablando de personas que desarrollan microempresas en nuestro país y que en realidad representan cerca de 6 millones de personas. Cuando nosotros hemos elaborado nuestro plan de gobierno nosotros hemos dicho ok, la gran empresa necesita estabilidad, necesita predictibilidad, seguridad. Es evidente y eso es razonable. Pero quien necesita más ayuda es el micro y pequeño empresario o que dirige una MIPE. Hacia ellos nosotros hemos efectuado una serie de reuniones en donde hemos levantado información para poder advertir cuáles son los problemas pero también cuáles son las soluciones. Así nos reunimos con los ambulantes de comas, con los comerciantes de gamarra, con los pequeños industriales de vida del salvador, con los caniguitas que también son que están asociados, que tienen asociaciones con las que uno puede dialogar y conversar. Conforme. Y vimos lo que nos había advertido Keiko en su momento de que estas personas no solamente te plantean los problemas sino que ellos están muy cerca de la solución. Cuando Keiko nos invita a formar la mesa MIPE, la mesa de trabajo, nos dijo ustedes son grandes especialistas, cada uno en su materia, pero yo quiero que vayan a la calle, quiero que vayan a escuchar. Y así es como empezamos a trabajar. Y uno de los puntos donde nos llamó muchísimo la atención fue el caso de los ambulantes, con la Asociación de Ambulantes de Comas. Ya. ¿Qué pasó ahí? Impresionante el caso. Súper bonito porque ellos, cerca de 250 integrantes, habían desarrollado sus emprendimientos de una manera ordenada, de una manera sanitariamente adecuada, en donde pasaron de tener carretillas a tener puestos debidamente adecuados. Y se estableció un acercamiento en su oportunidad, estoy hablando de hace dos o tres años, con el municipio de Comas, en donde se les permitió un espacio determinado, vale decir, de manera ordenada. Ellos como demostraron que tenían ese ánimo de salir adelante, dijeron, señor alcalde, nosotros lo que queremos hacer no es cualquier cosa. Queremos estar uniformados, queremos estar con buenos establecimientos y necesitamos que nos indiquen las zonas en donde ustedes nos permiten trabajar con tranquilidad. Permítame la pregunta. Y el tema funcionó. ¿Es una decisión del gobierno local de facilitarle la vida a estos comerciantes o es la presión de los propios comerciantes y sus asociaciones por tener un espacio laboral? En ese caso fue la presión, pero no deberíamos llegar a eso. Exactamente. Eso es lo que estamos buscando nosotros, que en realidad el Estado no sea la persona que te persiga, que solamente te esté buscando para decomisarte las cosas, Carlos. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es que esa persona que hace una microempresa, en realidad está optando por una alternativa válida. Cuando los jóvenes, y esto siempre lo conversamos en nuestras reuniones, cuando los jóvenes con suerte terminan sus estudios, si no pueden continuar con sus estudios y no encuentran un trabajo, Dios mediante, ojalá que opten por ser emprendedores. Y cuando hablamos de emprendedores, que sí, que vayan a hacer taxi, que vayan a hacer comercio, que vayan a hacer algún tipo de artesanía. Porque la otra alternativa que tienen, Carlos, ¿qué cosa es? Delinquir. Y eso evidentemente nosotros no queremos. Entonces nosotros tenemos que cambiar este chip del Estado. Nosotros tenemos que dejar de ver al empresario de la micro y pequeña empresa como un delincuente. Para nada. Es en realidad una persona que se está forzando muchísimo para sacar... No, y qué duda cabe. Y además llegan, hay la posibilidad que lleguen a ser grandes comerciantes también. Eso, eso. Pero a mí lo que sí me preocupa es el desequilibrio. Es decir, la señora de esa bodega que tiene que pagar sus impuestos y que está en un local y que tiene que tener al municipio encima todo el tiempo, tiene en la puerta a alguien a quienes ustedes en su plan de gobierno hablan de respetarlo en el espacio público. Entonces me preocupa ese desencuentro. Para nada. Porque nosotros no estamos hablando de que haya simplemente un desgobierno en donde todo salga. Ok, eso es importante. Sino por el contrario. Lo que nosotros estamos buscando es encontrar un orden determinado para que ellos puedan convivir en la sociedad. De hecho, el plan de gobierno va muchísimo más allá. No, por supuesto. Lo que nosotros estamos proponiendo, y ya lo hemos conversado con Elmer, Cuba, y han quedado bastante contentos de la propuesta que habíamos elaborado, es que tengamos una agencia nacional de competitividad. Ya. Ok. Que lo que en buena cuenta haga es ayudar a la micro y a la pequeña empresa en tres aspectos. A ver, ¿cuál es eso? Primero, lo que nosotros necesitamos definir es el mercado. Ya. Qué cosa es lo que se necesita. Luego tenemos que mejorar el producto. Y finalmente tenemos que entrar en la formalización. Esta es una visión. La situación, Carlos, totalmente distinta a la que se ha llevado en los últimos 15 años. En los últimos 15 años, ¿qué es lo que hemos tenido? Ha sido a un Estado represor. A un Estado que si alguien tiene un emprendimiento, le envía a la SUNAT, le envía a la SUNAT-FIL, le envía a los municipios y verdaderamente le impide, genera una barrera de acceso inmediata a la persona para que se pueda desarrollar. Hemos visto con mucha tristeza que durante los últimos años el Estado se ha abocado a sacar RUC. Ya. Este va a ser nuestra gran campaña. Vamos a sacar RUC. Y en realidad lo que están generando es un terrible problema. Porque esa persona de la microempresa va a tener inmediatamente problemas que asumir. No está listo para una tributación, no está listo para llevar la contabilidad, no está listo para toda esa selva normativa que se le presenta y que se encuentra completa y absolutamente solo. En ese sentido, lo que nosotros proponemos con esta agencia nacional son tres programas fundamentales. Primero el programa Compra Perú. Ya. ¿Qué significa esto? Inteligencia comercial. Necesitamos que toda nuestra... Necesitamos recabar información del exterior a través de personas, de agentes que estén de manera internacionalmente relacionadas para que nos digan qué es lo que el mercado del exterior está solicitando. Eso podrían ser los agregados comerciales en las personas. Exactamente, exactamente. Estaba buscando la palabra, no me acordaba. Los agregados comerciales, los cuales nosotros hemos recibido muchísimas quejas porque son personas no idóneas. Ah, mire. Son personas que ni siquiera en muchas oportunidades han hecho empresas. Necesitamos enviar gente que haya hecho empresas y que tenga ese olfato para poder encontrar las oportunidades de negocio. Segundo tema relacionado al mercado. Tenemos que reactivar el tema de las compras estatales. Yo no sé si tú recordarás, pero desde el gobierno del señor Fujimori hasta hace pocos meses en realidad, el Estado tenía la obligación de comprar el 40% de sus adquisiciones a la micro y a la pequeña empresa. Eso acaba de ser desregulado, la reglamentación lo ha excluido por completo desde enero de este año. Y eso ha sido un escándalo porque desde esas compras estatales nosotros hemos logrado tener a grandes emprendimientos que se privilegió en el tema de las mil lampas, el millón de lampas, perdón, el millón de... Quisiera entender la decisión del gobierno. Quizás es que las MIPES no han estado a la altura, no han podido cumplir con las necesidades del Estado. Si ese fuera, porque nadie sabe exactamente cuál ha sido la razón, en realidad la responsabilidad la tendría el propio Estado. Porque no solamente es cuestión de decir, hoy le vamos a comprar 40%, sino que los vamos a acompañar para ayudarlos a que ustedes puedan dar productos de calidad, que en realidad es el segundo gran programa que nosotros tenemos. Pero para cerrar esta primera parte de nuestro programa que es Compra Perú, la inteligencia comercial viene del extranjero, viene de las compras estatales y tercero, más importante aún, de conectar a la micro y a la pequeña empresa con las grandes empresas. Nosotros nos hemos reunido con grandes empresas y le hemos preguntado, oigan, ¿tienen a ustedes algún problema que les traigamos acá a micro y pequeñas empresas para que se conviertan en sus proveedores? No dicen, para nada, al contrario, nos van a ayudar en la diversificación de nuestros proveedores. Entonces tenemos que encontrar el gancho ahí para que las 200 empresas más grandes del Perú puedan incluir dentro de su cadena de valor a estas MIPES. Pero yo negocio con el formal. O sea, esa empresa grande tiene que ser, yo negocio, digo pequeño, pero formal. No va a haber otra fórmula. Por eso es que tenemos la segunda y la tercera etapa de nuestro programa, la segunda etapa que se llama Promipe. Que lo que nosotros estamos buscando con ello es darle un fortalecimiento a su producto. A través de qué cosa? De asistencia, de capacitación, de componentes como la asociatividad. De explicarles a las personas de la micro y pequeña empresa que solitos es muy difícil que vayan a atender grandes pedidos. Es verdad. Pero que si ellos se ordenan de manera colectiva a través de cooperativas, a través de sociedades mercantiles, seguramente van a poder tener mejores oportunidades. En el campo de la cooperativa es una experiencia muy exitosa. Exacto. Y no nos referimos a la cooperativa de la reforma agraria, la mal denominada cooperativa. No, cooperativas cacauteras extraordinarias. Eso, las cafetaleras que han tenido tanto éxito y que en el mundo tienen tremendo resultado. En Japón, más del 90% de la comercialización de productos agrarios es a través de cooperativas. Imagínense, qué interesante. Entonces, tenemos que desarrollar temas de asociatividad, tenemos que desarrollar temas técnicos, tenemos que desarrollar el tema del crédito. Es un escándalo el día de hoy. Las MIPES en nuestro país tienen que afrontar créditos del 35%, 40%, frente a las grandes empresas que en realidad tienen una tasa de interés o un crédito que le cuesta 3% o 4%. Bueno, pero ahí tienen que hablar con la banca más que con los pequeños empresarios. Sí, pero a la banca tenemos que ayudarle. ¿Por qué? Porque tenemos que darles la seguridad, la tranquilidad. Podemos establecer fondos de garantía o podemos, a través de mecanismos de asociatividad, generar una garantía recíproca. Por ejemplo. Por ejemplo, y abaratar los costos del crédito. Una vez que nosotros tenemos definido el mercado, una vez que nosotros hemos fortalecido el producto, las técnicas para poder enfrentar ese mercado, llegamos recién a la tercera etapa, Carlos, que es la de la formalización. No antes, recién en este momento lo que nosotros vamos a buscar es la formalización. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Nosotros calculamos que debe ser entre un año o año y medio. Entre que damos información, que verificamos quiénes son los potenciales que pueden tener acceso a estas oportunidades. Y ya, terminado el primer año, nosotros queremos empezar con la formalización. ¿Qué quiere decir esto? Decirles a las personas, muy bien, encontramos la oportunidad, encontramos el producto, ahora tienen que ingresar al mercado. Y para ingresar al mercado, nosotros tenemos que inscribirlos, sacarle su RUC, poder hacer que ustedes aparezcan en este mapa. Y es acá donde vienen las otras dos propuestas, que han sido bastante comentadas en el... Y es para determinar que el tiempo nos gana, por favor. Sí, que es tributación cero. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que los dos primeros años de las MIPES nuevas no tengan que pagar el impuesto a la renta. ¿Esto por qué? Porque en sus dos primeros años, Carlos, una microempresa no tiene utilidad. Yo tengo que convencerlo a él que tiene que venir a la formalidad, que sacar su RUC no implica que va a tener que pagar el impuesto. Y yo te aseguro que si después de esos dos años, él ha sabido aprovecharlo, junto con los demás componentes que nosotros le hemos dado, va a apostar por la formalización porque dice, oye, tengo acceso al crédito, tengo acceso a poder venderle al Estado, tengo acceso para poder venderle a las grandes empresas, y luego empezar a tributar de manera gradual. Es una apuesta bien arriesgada, porque lo que podría hacer ese empresario dos años después... ¿Es desactivarlo? No desactivarlo, pero vivir con un pie en la formalidad y otro en la informalidad, manejarse... Ahí tenemos que ser mucho más audaces, porque lo que necesitamos hacer es verificar que exista una serie de beneficios adicionales a las empresas que tienen más de dos años. Por ejemplo, oiga, si vamos a participar en las licitaciones del Estado, que las MIPES, claro, participen, pero que se les ponga un mayor valor a aquellas que tengan más de dos años. Se va a hacer una capacitación técnica o se van a ofrecer créditos blandos para MIPES que tengan más de dos años. Interesante. Entonces, le estás enganchando para que esto no se pierda en el tiempo. Y el otro tema, que es muy importante, y ya hablando un poco más de las MIPES que ya han entrado en la formalidad, es el tema del IGB. Nosotros hemos propuesto un IGB justo. A diferencia de lo que hace el señor Kuczynski con su equipo, de referirse a bajar uno, dos o tres puntos porcentuales en el IGB. Generales, más para todos. Generales. Nosotros creemos que ese es un camino inadecuado, por varias razones. Primero, no vas a generar formalidad por el hecho de que vayas a pagar uno, dos o tres por ciento menos de IGB. Número dos, no vas a beneficiar a la gran cantidad de peruanos, porque la gran cantidad de peruanos lo que consume es la canasta básica. Y la canasta básica, Carlos, ya está extraordinaria del impuesto general a las ventas. Lo que nosotros sí vemos es una excelente oportunidad para la MIP. ¿Qué es lo que le sucede a la MIP el día de hoy? Yo logro conseguir un cliente, veo una gran oportunidad, me hace un pedido, aplico todo mi capital, trabajo y le entrego el producto a esa gran empresa. Le entrego mi factura. Estoy feliz de la vida. Sin embargo, la empresa, la gran empresa me dice, Miguel Ángel, te voy a pagar de aquí a 90 o 190 días. 30, 60 días, 90 días. Y ahí un poco como que me piso en tristecer, pero me voy a poner más triste aún cuando al final del mes me toque la puerta de la SUNAT y me diga, señor MIGB, y yo le voy a responder, oye, pero el IGB todavía no me lo pagan. No interesa, usted ya lo tiene que pagar en este momento. Pero hay un sistema de venta de facturas que puede ser muy interesante, ¿no? Sí, pero que no es accesible para la gran cantidad de MIPs. Porque es un mercado muy reducido, porque existe muchísimo riesgo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en realidad es, el IGB para las MIPs se paga una vez que le cancelan el precio. No antes. Esto va a ser buenísimo. ¿Por qué? Porque al día de hoy, ¿cuál es la alternativa que tiene la MIP? La MIP dice, oye, viene la SUNAT, me quiere cobrar. Primera alternativa, correrme. Sin embargo, voy a estar presionado, no voy a dormir bien, me van a empezar a embargar. Empiezan los embargos en las cuentas, los cierres de locales. Bueno, segunda alternativa, necesito prestarme dinero para pagarle, para que me deje tranquilo, y ya después lo cubriré con la cancelación de mi factura. El gran problema es que la MIP tiene que afrontar, que no hemos hablado, tasas de interés de 35, 40, 50. Si es que no llegamos a un agiotista que nos saca del ancho. Así es. Y al final terminamos habiendo trabajado para nada. Así es, de acuerdo. O la tercera es pedirle a la SUNAT un fraccionamiento, pero sus tasas de interés también son altísimas. Entonces, cuando te paguen por el producto, ahí pagas tu IGB. Exactamente, pagar a las MIPs. Me ha parecido muy interesante, Miguel. De verdad que son, sin duda, ideas que pueden ser muy innovadoras. Nos hemos quedado, además, con muchas de ellas en la canasta, pero el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por haber estado en plan. Muchas gracias, Carlos. A ti, a todos, en realidad, de decirles que tenemos la mayor de las ganas de poder apoyar a los emprendedores en el Perú. Hay muchas cosas que hacer. Hay 15 años que nos han dejado de lado, pero creo que con el gobierno de Keiko Fujimori, esto va a ser una realidad. La MIP va a volver a ser el protagonista de nuestra economía. Veremos, veremos qué dicen los ciudadanos el 5 de junio. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, esa es la propuesta, o parte de ella, en tal caso de Fuerza Popular, en el tema de micro y pequeña empresa. ¿Quieren conocer ustedes qué propuesta tiene para el mismo tema, pero no por el cambio? Se los contamos después de la pausa. Gracias por estar en Plan País. ¡Gracias!